Hola muy buenas a todos gente de Youtube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer y en el vídeo de hoy os traigo el unboxing de la Launch Box una caja que espero que contenga muchísimas sorpresas dentro es una de estas típicas cajas que es una suscripción mensual que se puede pagar de un mes, de 3, de 6, de 12, no se, tiene múltiples pagos, eso lo explicaré al final del vídeo y que cada mes te llega una cajita de esta sorpresa a tu casa que no sabes lo que va a contener y que siempre está relacionado pues con el mundo de los videojuegos y que espero que sea impresionante así que nada más, vamos a proceder a abrirlo, a ver todo lo que nos incluye porque va a ser tanto sorpresa como para vosotros, como para mí no tengo ni idea de lo que incluye esta es la caja del mes de septiembre, el mes de octubre tendremos otra y muchas gracias a Launch Box por mandármela, así que que empiece la fiesta lo primero que voy a hacer es hacerle un buen corte por aquí para poder abrir la caja sin problemas ahora que ya lo tenemos cortado, podemos levantar bueno, en un primer vistazo puedo ver una gorra y unas cuantas cositas más que vamos a ir sacando poquito a poco bien, lo primero que vemos dentro de la caja oh, que bonito una figurita de Knuckles de los Sonic Anol Star Racing Transform es un juego que yo subí la demo a mi canal y que después tuve la ocasión porque saquearon una versión para el móvil y la verdad es que vicié bastante y la figurita de Knuckles pues va a ir junto a todo el resto de mis figuras allí en mis estanterías la verdad que muy pero que muy bonita, podemos verla lo siguiente que me encuentro dentro de la caja es una Pokéball es una Pokéball que se puede abrir y dentro vamos a ver lo que es una pulsera, ¿no? sí, es una pulsera de Pokémon aquí podemos ver el logo de Pokémon también podemos ver un Pikachu y Pokéballs ah, mira, y un Squirtle y un Charmander y otro Charmander y otro Squirtle y otro Pikachu y ¿cuántos Pikachos y Squirtles y Charmander hay al final? no lo sabemos pero la verdad que una pulsera muy chula lo siguiente que nos encontramos en la caja es esta gorra que si os digo la verdad podéis llamarme loco pero no tengo ni idea de qué día andres es bueno voy a llevar la gorra al resto del unboxing porque me apetece porque estoy loco esto lo tengo que sacar ya porque me está apretando las neuronas verlo aquí y no sacarlo qué bonito es este peluche de Yoshi voy a hacerle hueco quiero que lo veáis bien es preciosísimo me encanta es brutal vamos a darle una vueltecita para que podáis apreciar bien todos los detalles súper bonito por supuestísimo 100% original de la colección de New Super Mario Bros es un peluche brutal y además tiene ventosita para que lo podamos colgar en el cristal del coche o donde nosotros queramos me ha gustado muchísimo este peluche mira qué pies más graciosos muy pero que muy bonito sí señor me ha encantado lo siguiente que nos encontramos es esto es una es una chapa o una ficha parece como una ficha de póker que sale el logo del Launch Box que es la marca que hace esto y sale Fight 2 imagino que vendrá una ficha de estas en cada caja y pues tendrás toda la colección si te haces todas las cajas esta es la número 2 lo siguiente que nos encontramos es esto que son figuritas de New Super Mario Bros. U y que imagino pues que va a tocar una al azar 100% y vamos a ver si tenemos suerte y nos toca alguna que esté muy pero que muy chula voy a abrirlo aquí delante de vosotros tiramos de aquí lo primero es un panfleto donde nos muestra todos los modelos disponibles preciosos y ya dentro vemos cuál nos ha tocado como mola está súper chulo me encanta y aquí tenemos a la ardilla con la bellotita súper 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 mono me ha gustado mucho y también con esto por si os lo queréis poner de llaverito o lo que queráis y si no yo creo que lo voy a poner ahí colgando porque ya tengo un Mario ahí colgado de la cortina y creo que lo voy a poner al ladito me ha gustado muchísimo siguiente caja o sea bueno siguiente bolsita en este caso es otra vez figuritas coleccionables en este caso son de Street Fighter hay hasta 10 diferentes y vamos a ver cuál nos ha tocado a nosotros me ha costado abrirlo pero vamos un poco más me quedo sin dientes 7 veces y como podéis ver es una figurita de Zangief me hace muchísima gracia el tamaño de las manos no sé si lo veis yo creo que no son ni medio normales y aquí también pues podemos ponerlo como llaverito lo colgamos de aquí muy chula la figurita y la cresta espectacular me hago este peinado si llegamos a 156 millones de likes me hago ese peinado no me lo voy a hacer así que no os preocupéis lo siguiente que encontramos dentro de la caja esto os lo enseño en la otra cámara porque si no no va a caber wow una camiseta de los Vengadores Avengers con el logo la verdad es que brutal es una pena porque no es mi talla más que nada porque no o sea me han mandado la caja porque he empezado a colaborar con ellos y me dicen te podemos mandar si quieres la de septiembre así ya puedes ya tienes contenido para un vídeo lo que pasa es que claro como estamos a día 30 de septiembre pues ya no nos quedan tallas de camisetas el mes que viene así que te mandamos la tuya y tal y este mes me han mandado una talla pequeñita y no la voy a poder usar pero la camiseta es preciosa o sea la camiseta me encanta que pena que pena que no me la pueda poner a no ser que adelgace 300 kilos pero la camiseta es brutal no me digáis que no o sea increíble increíble me encanta y lo último que nos encontramos aquí es vamos a ver no esto si que es brutal esto si que me ha hecho gracia madre mía que urbanidad que os parece es un delantal de batman es un delantal de batman para que cocines siendo el puto batman esto es la hostia es increíble me ha fascinado esto wow la verdad es que las cosas que trae la caca son muy chulas pero esto no me lo esperaba es un puntazo tremendo y no os imagináis la de risas que va a ocasionar este delantal a partir de ahora increíble increíble me ha hecho muchísima gracia muchísima pues bien y aquí al final nos encontramos un papelito donde nos dice todo lo que nos puede salir en este caso como podemos ver hice la figurita de Yoshi una de las figuritas de street fighter las pokeballs también las figuritas de new super mario bros you la gorra que dice que es de thunder cats que yo no lo conocía la camiseta de los vengadores uno de los dos delantales podía tocar o bien el de batman o bien el de superman cualquiera de los dos me habría hecho muchísima ilusión tengo el de batman y me alegro por ello y también la figurita de sonic all star racing transform por detrás vemos aquí una imagen muy bonita de mario peleando contra sonic y eso es todo lo que incluye así que vamos a hacer un recuento nos ha tocado la ardillita aquí la tenemos esta pulserita de pokemon muy bonita si señor la figurita de knuckles del sonic all star all star racing transform de las cositas de street fighter nos ha tocado la figurita de stan gief si señor también la ficha que indica que es la segunda caja supongo la camiseta de los vengadores el peluche de joshi y el delantal de batman que esto de verdad yo normalmente cuando he abierto alguna de estas cajas o he visto unboxings de otras cajas porque son cosas que a mi me gustan muchísimo recibir una sorpresa cada mes es algo que me encanta veo que hay cosas muy molonas hay camisetas muy chulas como están los vengadores hay peluchitos figuritas todo este tipo de cosas pero lo del delantal me ha matado es un puntazo que yo creo que es perfecto es perfecto me voy a despedir del vídeo así porque yo creo que la ocasión lo merece así que nada espero que os haya encantado cada mes os voy a traer el unboxing ahora os voy a contar un poquito como son los planes y los pagos y eso así que voy a cambiar al pc y os sigo hablando como podéis observar aquí estamos en la página de launchbox que por supuesto os voy a dejar el enlace en la descripción podéis ponerla en español sin ningún problema y aquí te ponen hay un contador que te dice los días que faltan para que caduque la caja si compras o te suscribes antes de 19 días y 4 horas 13 minutos 46 segundos pues te llegará la caja de octubre si te suscribes pues después de eso te llegaría la caja de noviembre simplemente tener eso claro dice que tiene más de 60 euros en valor dentro de cada caja como podéis ver esta es otra cajita de ejemplo donde podemos ver otro tipo de figuritas y también pues aquí incluye a sobres Pokémon y una camiseta de Star Wars la verdad es que las cosas que trae dentro de la caja pues se ven y denotan calidad y aquí podemos elegir nuestro plan y bueno y después te las mandan a casitas nada más si a vosotros os gusta que os lleguen sorpresitas a casa cada mes pues os podéis suscribir por esto son 35 euros al mes con envío incluido todo o sea tú pagas los 35 euros al mes y ya te llega la cajita a casa todos los meses si quieres ahorrar un poquito más lo que tienes que hacer es pues suscribirte durante más tiempo eso sí es un pago único si tú por ejemplo te suscribes 3 meses son 96 euros si te suscribes 6 meses son 180 si te suscribes 12 meses son 336 a mí me gustaría que fuera en plan compromiso ¿no? que tú dices vale pues firmo y estoy 12 meses y pago 28 euros al mes yo preferiría eso a un pago único pero bueno también puedes hacer el pago único y olvidarte ¿no? aquí cada uno que decida la suscripción que más le interesa te dice la cantidad de marcas con las que participan y otra gente y el tipo de de cositas que les ha llegado ¿no? por ejemplo si vemos a este hombre pues vemos que también le ha llegado el peluchito de Yoshi la gorra de Sundercast la camiseta de los vengadores en este caso le ha llegado el delantal de Superman y bueno las figuritas pues las que le hayan tocado no las ha sacado de la cajita así que no lo podemos saber pues nada espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y que os acostumbréis a este tipo de contenido porque os voy a traer el unboxing de una cajita cada mes aquí me despido yo con mi delantal de Batman para cocinarle a quien se lo merezca muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final dale like que no os lo necesite si te ha gustado y nos vemos hasta la próxima suscríbete o muere